Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en World of War 2 Os voy a hablar del DLC, del cuarto que han sacado de los cazadores de cabeza El llamado Wedding Dates Masacre ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a transcurrir? ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a ir a una localización en la cual digamos que el personaje principal, uno de ellos es Moxie Y sí, vamos a intentar reunir a las familias de los Jodun y los Zafor Una cosa imposible, pero que para nosotros pues hay que hacerlo, hay que hacerlo Sí, básicamente de eso va a ir este DLC ¿Cómo vamos a unir, Manuel, a dos familias que se odian de siempre Y que nosotros también hemos incitado a que se odien a muerte? Pues, simplemente vamos a tener que ayudar a dos Goliaths Los cuales son, sí, uno es, digamos que representa a Romeo y a otro a Julieta Digo, Manuel, te estás equivocando, ese es el cuento de Shakespeare Sí, lo vamos a ver, pero con el humor negro que nos caracteriza aquí en World of War 2 Y la verdad, vaya humor negro En cuestión, vamos a intentar unir a los clanes Va a pasar algo, totalmente, totalmente, que no nos esperábamos Y vamos a tener que... Sí, en la boda, nunca mejor dicho, se va a liar Pero se va a liar de una manera el asunto De una manera que no se los quiero contar para no framearlo Sí, el DLC ha salido el 11 de este mes El 11 de febrero Es decir, antes del día de San Valentín La temática es referente al día de San Valentín Y viene siendo como las otros cuatro DLCs Sí, desde que examiné el de Marcus el día de la Navidad Yo dije, ya está Yo ya es que de este segundo pack en adelante Yo es que no espero nada más original Pero nada, nada más De este, sé solo eso, la historia principal Recuerden que cuando lleguen al momento de la boda se va a liar parda Así que, sí, por lo que sea Quieren comprar ustedes ese DLC El cual vale 2,99 Y decírselo a todos los usuarios aquí debajo Si lo han jugado ya, por favor, díganselo si es recomendable o no Porque dentro de lo que cabe, ¿para qué es el DLC? Es como el que dice para una aventura de unas pocas de horas Una aventura con un guión muy fácil Y sobre todo para ir a conseguir esto Las cabezas para todos los personajes Si se lo preguntan, estas cabezas Por lo menos las cuatro que vemos, las calaveras peladas Tienen un porqué Digamos que el porqué está en esa boda La de cero también tiene un porqué Y el traje del psicópata también tiene un porqué La cuestión es un DLC como los anteriores Los tres anteriores del pack Cazador de Cabeza Un DLC en 3D Hecho en tres días Así que nada, si se lo han pasado ya Dejen sus comentarios aquí debajo Si merece o no merece la pena Por favor, para que otros usuarios Y yo, que ya no los busco tanto Pues Nos estemos un poquito más informados Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video